Bolivia, una pequeña de 9 años con síndrome de Down fue agredida sexualmente por un sujeto que le cortó la lengua. Lea también. El acusado de los hechos al parecer es vecino de la menor y ya compareció ante un juez. En esta nota, Bolivia abusó lengua a síndrome de Down.